Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a hacer una preciosa manualidad navideña reciclando un bote de cristal. Lo primero que vamos a hacer es pintar el bote con una esponjita y gesso blanco. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre el cristal. Vamos a aplicar el gesso con la esponja para crear un poco de textura. Mientras seca el gesso vamos a recortar esta servilleta. Vamos a cortar con una pequeña tijera de precisión la silueta del gnomo. Para hacer decoupage en relieve necesitamos dos capas de la misma figura que sean iguales. En este caso la servilleta tiene dos gnomos iguales pero en efecto espejo, es decir, están orientados de manera diferente. Por lo cual solamente vamos a utilizar uno porque uno digamos que tiene el bastón en la mano derecha y el otro lo tiene en la mano izquierda. Así que solamente nos sirve uno de ellos. Si en tu servilleta las figuras son simétricas tendrías que recortar la figura principal y después las piezas una por una las que vayas a poner en relieve. Yo en este caso voy a hacer el gorro que lo voy a hacer en vez de con la misma servilleta porque la otra figura del gnomo no tiene la misma orientación. Voy a hacer el relieve con fieltro. Pero como hay algunos elementos de la servilleta que tiene que puedo aprovechar, también los voy a hacer como son las bolitas de navidad que tiene el gnomo alrededor. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a empezar con el decoupage. Vamos a pegar la primera capa que es la figura entera. Vamos a aplicar una primera capa de pegamento sobre el bote. Vamos a cubrir la superficie más o menos que va a ocupar la silueta del gnomo. Y ahora ponemos el gnomo sobre el bote. Vamos a colocarlo bien. Una vez que esté bien colocado vamos a poner un plástico encima de la silueta. Y ahora con la mano o con un pañito de algodón vamos a ejercer presión para que la servilleta se quede completamente pegada al bote. ¿Veis? De esta forma vamos a decorar el bote y lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a crear el relieve. Para ello vamos a utilizar porcelana fría o yo por ejemplo en este caso voy a utilizar esta pasta que se llama Soft Clay de la marca Stamperia. Que es una porcelana fría muy suave, muy ligerita, pero si tenéis porcelana fría casera también podéis utilizarla. Vamos a cubrir con esta pasta la zona donde vamos a crear el relieve. Para pegar la porcelana fría al decoupage vamos a utilizar cola blanca. La vamos a extender con un pincel. Y ponemos la porcelana fría sobre la cola blanca. Debemos de dar un grosor de unos 2 o 3 milímetros. Otra cosa muy importante, como estáis viendo en la imagen, es que yo no llego completamente al borde de la figura. Sino que dejo 2 o 3 milímetros de margen entre el borde de la figura y la porcelana fría. Vamos acomodando la pieza para que nos quede lo más lisita posible. Aquí abajo también tengo una bolita que le voy a poner relieve. Y de esta forma vamos a ir creando los relieves. Ya tengo la porcelana fría ajustada para crear los relieves. Y ahora sobre la porcelana fría voy a poner cola blanca para pegar. En primer lugar el sombrero del gnomo que lo he recortado en fieltro. Fieltro rojo. Voy a aplicar la cola blanca y la voy a extender con un pincel. Ajusto bien el sombrero de fieltro sobre la porcelana fría para crear el relieve. Y hago lo mismo en el sombrero del otro gnomo. Con pegamento para decoupage voy a pegar los otros elementos que había recortado de la servilleta. Con la pintura acrílica en color mocha voy a pintar todo el fondo del bote. La parte que está en color blanco. Con la pintura craft twinkles en color rosa vamos a dar un toque de brillo sobre la pintura acrílica. Esta pintura además de un toque de color aplica purpurina. Así que vamos a aplicar una capa de esta pintura sobre el color mocha. Para adornar el gorrito del gnomo voy a pegar en la parte de abajo un trozo de fieltro blanco. Para proteger el trabajo aplicaré una capa de barniz satinado. Aplico el barniz por todas partes menos por la zona donde esté el fieltro. Para decorar el bote voy a colgarle estas dos bolitas con una cinta de color plata. También en la parte de arriba del bote le voy a pegar este lazo de rafia que tenía de un regalo que me hicieron. Y lo tenía para reciclarlo. Así que lo voy a enrollar en la parte de arriba del bote. Para terminar voy a decorar también la parte de arriba con estas hojitas y piñas navideñas. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!